Bienvenidos, esto es Pepa Salaire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepa Salaire. Qué gusto, qué emoción, qué placer, qué orgasmo estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Silvia De Ochoa, psicóloga y sex coach. Y el día de hoy traemos un tema que yo sé que suena a tema de secundaria, pero es increíble que a estas alturas del partido, todavía peladotes de 30 años, llegan y me preguntan, Silvia, ¿es cierto que salen pelos en la mano? Así como usted lo está escuchando, ¿cuáles son esos mitos de la afamada masturbación? ¿Quieres saber más acerca del tema? Te invito a que te quedes. ¿Iniciamos? Sí, es que es cierto, existen muchísimos mitos. La verdad es que crecimos en una sociedad en donde nos impusieron un poco como el temor a tocarnos a todo lo referente a la sexualidad, no nada más por el tema de los valores o la formación de la educación dentro del hogar, sino también vienen otros factores como la religión, la moral, bueno, la misma sociedad. Sí, somos medios mochos los mexicanos, tenemos que reconocerlo. No nada más los mexicanos, creo que esto ya es hispano. Sin embargo, nos estamos abriendo como camino hacia una apertura en la sexualidad, pero no deja de haber como una información por ahí que nos hace sentir como que dudamos, vamos, inseguros sobre qué sí y qué no. Yo soy de las que crecí creyendo de verdad que el tema de la masturbación era un pecado, era algo prohibido, era algo que no debías hacer, niña mala, no se ande tocando. De hecho, me tocó escuchar en muchas ocasiones, no nada más de mi propia familia, sino también ahí con los vecinos, que era así como de que déjese ahí, no se ande manoseando, se le va a caer. Nunca se le cayó nada, ¿verdad? Yo no supe que se haya caído por ahí, ¡ay, me tropecé con el pito del vecino! No pasó eso, pero sí es súper común, porque hasta la fecha todavía siento que hay papás que no saben cómo manejar el tema de la masturbación y lo hacen a través del miedo. El control de la sexualidad hoy día todavía se sigue manejando con el miedo. La falta de comunicación es justamente nuestro principal error. Y es que hay mitos que no me van a dejar aquí mentir, mis queridísimos amigos que están conmigo porque no los saludé, pero aquí está Dani Boy y también mi querido Hugo. Saludos, chicos, saludos. Y ellos me pueden decir si es cierto o no. ¿Cierto o no, chicos, que dicen que si te masturbas hasta te puedes quedar ciego? Sí. Sí, sí lo dicen. ¿Cierto o no que dicen que te van a salir pelos en las manos? Sí. A ver las manos. Sí, sí, sí. No hay manos peludas, no hay manos peludas. También dicen que vas a ser impotente, que vas a ser eyaculador precoz, que va a haber una disfunción eréctil. Bueno, qué cosa, yo no quiero imaginar, si todo esto fuese verdad, ¿qué pasaría con los caballeros del mundo? O sea, andarían desalmados por la vida. ¿Por qué? Porque evidentemente no podrían tener una vida sexual plena debido a todas estas cantidades de mentiras, de falsedades, que lo único que hacen es crearnos malinformación y miedos. Oye, no manches, hay quienes creen incluso que hasta como Sansón, güey, vas a ser como más débil o que puedes tener una baja de espermatozoides, no una cosa que se hace ahí de mezcolanzas. No, yo les puedo decir que definitivamente todo esto es falso. Y estos son los mitos más conocidos. De hecho, yo ya los invito a que me hagan saber a través de mis redes sociales cuáles son los mitos que a ustedes les decían cuando estaban pequeñines. Pero, y no nada más para los hombres, también a nosotros las mujeres nos hacían pensar en infinidad de cosas que podían pasar. Ya una sentía que se andaba embarazando nada más con el pensamiento. Entonces, sí, hay una desinformación increíble. Pero no nos quedamos solamente con estos mitos que ya son de por sí conocidos. Hay otra cantidad de mitos que ustedes no se imaginan. Y de hecho, aquí los tengo porque qué cosa tan más impresionante. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que me digan hasta dónde, de verdad, creen ustedes que hemos llegado. Uno de los principales mitos que se oye mucho es que masturbarse influye, decíamos, en la fertilidad. Esto a raíz de que al momento de estarse masturbando, por ejemplo, el hombre, y soltar tantas eyaculaciones, o sea, tantos hijillos por ahí que están llegando a la nada. Hay cositas, me los imagino así como... ¡Papá! Pobrecitas criaturas. Oye, como que se va perdiendo la producción de esperma. Y esto es completamente falso. No hay evidencia científica que nos pueda avalar que el hombre va a dejar de ser fértil a razón de las eyaculaciones que pudiera llegar a tener o de las masturbaciones. Incluso se ha demostrado que dos a tres masturbaciones diarias pudieran tener un efecto perfectamente saludable para una correcta fertilidad. Ahí está para todos aquellos que están diciendo siempre, Silvia, ¿tú crees que sea malo que me esté masturbando dos a tres veces? Pues bueno, mínimo hijo si puedes tener hijo. Otro mito que también se oye mucho es que a mayor masturbación, mayor potencia sexual. Y aunque suena esto bastante, bastante alentador, no es cierto. No es correcto, porque luego también andan justificando, digamos como que la obsesión o la compulsión a la masturbación como para sentirse más hombres o que pueden más. Y no hay relación de esto, insisto. No hay tampoco un sustento científico que lo pueda determinar. Así que si usted quiere estarse masturbando, no se lo atribuya a que para que sientan que son más hombres en la cama o que van a tener un mayor rendimiento. Algo también importante mencionar es que cuando, por ejemplo, el hombre tiene un encuentro sexual, ya sea previo a estar con la pareja, es decir, se masturba antes de estar con la pareja, obviamente va a haber un desempeño diferente, incluso una sensación diferente. Y esto podemos entrelazarlo también con el mito pasado, que decíamos que sí puede variar en la fertilidad. Puede variar porque, ¿cómo se maneja la cuestión de la reproducción? El hombre produce el semen. En el semen hay espermatozoides. Obviamente, si tú tienes como un vaciado de este semen, viene algo nuevo. Entonces, podríamos decir que ya no está tan añejado. Nadie es cierto, así no se dice. Pero vamos, que ya no está aquello tan, digamos, cargado. Entonces, puede ser como que haya menos cantidad y esto se vea, se vea, es notorio. De hecho, hay quienes me dicen, oye, ¿por qué eyaculé tan poquito? Pues sí, mi vida, pues si te la jalupeaste dos veces antes, pues cómo, o sea, el cuerpo sí responde, sí produce, pero no está, vamos, no tan rápido, necesita sus tiempos. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Si notan una baja de semen, es porque antes probablemente ya tuviste una descarga. Y es esto, vamos, esta es la razón por la cual sucede. No porque sea causa propiamente de la masturbación. ¿Será cierto o será falso que masturbarse ayuda a tener una piel radiante? Ayuda a que te veas más fresco, más fresca. Bueno, con una cosa así que pareces niña de 15 años, pues déjame decirte que es correcto. Sí, es correcto. Si tú ves por ahí a tu vecina que trae un rostro así como bien bonito, como pompitas de bebé, seguramente se dio amor ese día. Y es que la masturbación ayuda muchísimo para generar una mayor circulación, para que haya un mejor flujo sanguíneo y se representa en nuestra piel. La piel es el órgano más grande del ser humano. Entonces, al momento de que logras que haya una mayor irrigación a todo este órgano, oye, qué cosa tan más bonita. Se refresca, te hace sentir muy rejuvenecido. Y esto fácilmente lo puedes obtener con una masturbación. No nada más las mujeres, esto también puede beneficiarse el hombre. Así que un, digamos, un momento de pasión contigo mismo, contigo misma, puede traer un beneficio bastante bueno en tu pielecita. Una de las preguntas más comunes que me hacen llegar es si el que la pareja se masturbe constantemente va a repercutir en los encuentros sexuales. Y podríamos decir que esto puede llegar a ser verdadero, pero también puede llegar a ser falso. ¿Por qué? Porque ciertamente hay personas a las cuales el encuentro sexual le puede representar un cansancio bastante intenso, puede representar como una actividad fuerte. Y esto, a su vez, importando poco si es masturbación o es compartido con la pareja. Pero si pudiera a lo mejor su rendimiento no ser el mismo. Y por lo tanto, evitar a lo mejor los encuentros. Tengo que decirlo que esto lo he visto mayormente en el tema de las mujeres. Cuando una mujer se siente más satisfecha, cuando ya tiene su orgasmo, cuando ya prácticamente está completa en ese punto, a lo mejor no es necesario que pueda tener un encuentro con la pareja. El hombre es como, ok, sí me masturbe, pero no le voy a decir que no a mi vieja, no me voy a resistir. Es más visual y rápidamente también pudiera responder. El hombre se pueda tardar de 15 a 20 minutos. No digo que la mujer no. De hecho, la mujer tiene una respuesta sexual todavía más corta que el hombre, de 3 a 4 minutos. Pero la mujer, como es más afectiva, como la mujer busca otro tipo de cosas, no necesariamente va a responder al inmediato estímulo sexual, sino tendría que hacer más trabajo la pareja para lograr engancharla hacia lo que sería entonces el placer propiamente del encuentro. Aquí entonces podemos mencionar que ciertamente puede haber un desgaste y no un encuentro totalmente placentero si se practica constantemente constantemente la masturbación, pero viene también a otra parte. A mayor masturbación, a mayores encuentros sexuales, mayor deseo puede ocasionar. Por eso les digo que depende mucho de la persona. ¿A qué me refiero? Hay muchas ocasiones en que me llegan, sobre todo mujeres, con el tema de una baja líbido. Y es como es que no tengo ganas, no se me antoja. Y la pregunta obligada es, ¿cada cuándo tienes encuentros con tu pareja? No, pues es que a lo mejor una vez al mes o, no sé, una vez cada dos meses. Entonces, obviamente hay mucha ausencia de sexo. Y esto que produce que se dé un desinterés. Cuando llegamos al punto de, ok, practicas la masturbación, no, no la practico, no es algo con lo que me sienta cómoda. Y notamos entonces que también hay carencia de encuentros personales. Esto desembocando en que no haya por completo un interés sexual. Es una llamada de atención para la, vamos, para invitar a que se dé de regreso una buena actividad sexual. Porque a mayor actividad sexual, mayor el deseo. Tenemos que probar, estimular, generar como mayor actividad para que se pueda, pues es que uno ya sabes, ¿no? Cuando pruebas el pastelito y dices, ay, si está rico, se te antoja más. Entonces, esa es la búsqueda en la que queremos caer. Siempre y cuando, repito, sea el tipo de persona que responde de esa manera. Porque si no eres una persona que tiene una buena condición, que a lo mejor tiene alguna problemática a nivel orgánico, en donde el cansancio agobia, o probablemente tu carga de estrés, o la cuestión de manejar como ciertas responsabilidades que no te permiten tener los tiempos para los encuentros, pues vas a preferir algo rápido y ya no darle el tiempo a lo mejor al encuentro sexual. Por eso les digo que depende. Pero sí puede ser tanto real como falso el que, al tener mayores masturbaciones, puedas, ¿por qué no?, tener también un mejor desempeño sexual. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos ahora con otro de los mitos. Y creo que a todos nos puede llegar a preocupar, ya sea a nivel personal o bien por el tema con la pareja. ¿Será cierto o falso que la masturbación puede generar adicción? Puede ser, puede ser, puede ser cierto, definitivamente. Y es que, bueno, a quien no se le antoja algo que le gusta mucho y repetir y repetir, pues es fabuloso. Y no es por nada, pero la masturbación es algo que es tan de fácil acceso que puedes realizarlo sin consultarle a nadie, sin que nadie te juzgue, en silencio, en tu privacidad, en tu intimidad. Y obviamente es una situación que te genera un placer de regreso. Entonces, por supuesto que se puede generar una adicción. Aquí lo importante es reconocer la línea delgada que separa esto. Tú puedes practicarla sin problema. Yo incluso, sí, porque no lo digo, la promuevo. Pero lo importante es encontrar el punto de equilibrio. Lo he dicho, no nada más lo voy a mencionar en esta ocasión, si lo he dicho en muchas ocasiones, que para poder reconocer si nosotros ya tenemos una adicción a la masturbación, debemos de evaluar cómo es nuestro día completo. Es decir, si yo tengo un día interrumpido por la compulsión de irme a masturbar, porque tengo la necesidad, porque es algo que me está pidiendo mi cuerpo. Estoy en la oficina, voy en el carro, después de estar con mi pareja, incluso me levanto de la cama simplemente por la necesidad de masturbarme. Ojo, estamos teniendo entonces ahí un problema de una compulsión. Y es algo que debemos de tomar en cuenta. Incluso llevar a tratamiento. Pero si tú eres esa persona que, oye, ¿por qué no? Se me antojó, estoy solita, estoy solito, me voy a dar cariño. Y probablemente más tarde aparece por ahí una ereccioncilla y pues decíamos, ¿por qué no vamos a aprovechar el momento? También se vale. Pero es muy diferente que sea como casual a que sea incluso algo ya planeado, que sea algo que estás predispuesto, que sea algo que estás buscando para satisfacer una necesidad que está generando incluso incomodidad o inconformidad en el día a día. ¿Será cierto que los orgasmos en un estado de masturbación, en un periodo masturbatorio, son más ricos o son diferentes? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y les voy a decir por qué. Porque ya te conoces, porque sabes qué es lo que quieres, porque sabes cómo lo quieres. Y aparte es muchísimo más fácil. Cuando estás con la pareja hay como un proceso, no me van a dejar mentir que, pues tiene que haber como el arrimoncito, el arrumaco, ese juego previo, esa necesidad de cachondeo, que sea como sea compartes con la pareja y no eres nada más tú. De alguna forma, pues haces como el, bueno, me toca, te toca, nos vamos rotando y esto comparte. Hace que el tiempo, el ritmo se haga compartido. Cuando estás tú solito o tú solita, es completamente tu placer. Es solamente para ti. Y esto, pues lo hace muy egoísta, lo hace muy placentero, lo haces a tu ritmo, lo haces a tu tiempo, vas directo al grano, porque normalmente cuando tú te masturbas es para ir por un orgasmo. No es como de que, ay, tengo muchas ganas como nada más de fajarme. Pues no, o sea, realmente estás en la búsqueda de llegar al clímax. Entonces, puedes ir, digamos, como brincando pasos, facilitándote el proceso, acortándolo incluso, llegando por las vías de acceso que ya conoces, que te van a llevar directamente a ese punto de placer. Y pues, obviamente es delicioso, porque, insisto, sabes cómo hacerlo. Sabes qué te gusta, sabes cómo lograrlo. Si en un momento dado también con la pareja te puedes sentir como incomodada o incómodo, porque no quiero que me vean esta posición. A lo mejor yo es más fácil que encuentre el orgasmo puesta de esta manera. Eso me ha llegado mucho, ¿eh? Que hay chicas que en cierta posición es como encuentran el orgasmo. Varía. Pero, por ejemplo, una muy común que recuerdo ahorita de un caso era una chica que la forma en que ella podía obtener el orgasmo, sí o sí, era hincadita, hincadita, así sobre la cama y en esa posición estarse masturbando. Yo me imagino que era así como literal y probablemente como estimularse por delante o a lo mejor un poquito como llegando a esa postura un tanto como de perrito, pero decía, oye, cuando estoy con una pareja, pues es complicado, porque para llegar a esa postura pues tengo que explicarle y tengo que decirle y a veces no alcanzaba el orgasmo porque le daba pena. Entonces, ciertamente, tener un momento de placer contigo mismo o contigo misma puede ser muchísimo mejor o hasta más delicioso. ¿Han escuchado ustedes que un buen orgasmo puede ayudarte incluso para que no tengas dolores de cabeza, bajen los dolores premenstruales, que pueda funcionar como un analgésico, básicamente? ¿Será esto cierto? Pues déjenme decirles que es correcto. Así que la masturbación puede ayudar a relajarte. Sí, te ayuda a relajar, te ayuda a quitarte los malestares. Si tú te sientes mal por, no sé, tuviste un mal día, estuviste con mucho trabajo, mucho estrés, una buena dosis de pasión puede ayudarte un montón. Si no tienes pareja, ¿por qué no masturbarte? Creo que es una buena, vamos, es una puerta enorme. En lugar de estarte, oye, pues a lo mejor la aspirinita o la pastillita, pues me doy un orgasmito y voy a sentirme mucho mejor. Así que, chicas, esa excusa de me duele la cabeza no aplica, no aplica, porque te puede beneficiar. En otro podcast me encantaría, en otro episodio, que tratemos cuáles son todos los beneficios, por ejemplo, del orgasmo. Y este es uno de ellos. Te ayuda muchísimo porque sí tiene un efecto de sanador, por decirlo de alguna manera. Te ayuda a liberar endorfinas, te ayuda a generar una mayor relajación, a razón también de la oxitocina. Y bueno, pues todos somos muy felices. Así que, el orgasmo mejor que la aspirina. Salvo situaciones médicas en donde el doctor te diga no tengas encuentros sexuales, tengo que decirte que si tú padeces de alguna infección urinaria o vaginal, puede ayudar el hecho de la masturbación. Preferentemente con tu manita, nada más. Esto va sobre todo para las mujeres. ¿Por qué, Silvia? Bueno, porque introducir a lo mejor un juguete, si estamos teniendo un momento incómodo en nuestro cuerpecito, no será lo más adecuado. Además que, insisto, hay que ver qué es lo que nos dicen los médicos. Pero, el tener un espacio para estar contigo generándote un orgasmo, ayuda a que las contracciones de nuestra vagina, con todas esas mucosidades, evidentemente que existen, porque nosotras estamos rodeadas de humedad al momento del encuentro sexual, ayuda un montón para ir sacando estas secreciones que forman parte de la infección. Sí, sé que suena como un poquito, pero es que es realmente como un tratamiento. Véanlo de esa manera. Si tú tienes algún malestar de estos, básicamente estaríamos como recirculando todo lo que son estas mucosidades, estos fluidos que queremos sacar de nuestro cuerpo, queremos expulsarlos. Y el hecho de darnos placer, el hecho de generar un orgasmo, nosotras solitas, ayuda un montón. Así que, ahí lo tienen como dato, un beneficio de la masturbación. Yo sé lo incómodo que es de repente aceptar que los cólicos y los dolores premenstruales nos bajen completamente la líbido. Y es que, en serio, es que, en serio, vatos, ustedes no sufren nada. Qué bárbaros, ¿eh? Pero una como mujer, una como mujer. Oye, qué feo es tener dolores premenstruales. Qué feo son esos malditos cólicos y que interrumpen también nuestra vida sexual. Pues déjame decirte que uno de los mitos es que a medida de que tengas un orgasmo, se reducen. ¿Será cierto o será falso? ¡Es cierto! ¡Es cierto! Alabado sea el señor orgasmo. ¿Por qué? Porque te puede ayudar. Te puede ayudar de múltiples maneras. Decíamos bien que funciona a modo también de generar como un estado analgésico. Pero también el flujo sanguíneo que en ese momento se dispara. Porque debemos entender una cosa. En el tema de la sexualidad, el flujo sanguíneo, la circulación, todo lo que representa a la sangre y cómo está surgiendo o cómo está manifestándose en el riego sanguíneo de la genitalidad, oye, tiene un papel increíble. En el hombre, por ejemplo, sabemos que a mayor flujo sanguíneo una mejor erección. Pero en las mujeres, a mayor flujo sanguíneo una mayor sensibilidad. Y no nada más recae en la sensibilidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el hombre tiene una erección debido al bombeo y a este flujo sanguíneo que está llegando a la zona provocando el crecimiento del pene. Es decir, se inflama. La zona cavernosa del pene se inflama y genera aquellos monstruos que ustedes conocen, ¿verdad? Unos monstruillos por ahí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En la mujer pasa algo similar. Empieza el flujo sanguíneo a llegar a la zona. Se inflaman los labios vaginales, el clítoris erecta. Por dentro de la vagina, todo lo que es el suelo pélvico también se inflama. De hecho, hay mujeres que hasta se sienten como si es su... Lo tengo que decir, chicos, como si fuera virgen otra vez porque se le inflama aquello de tal manera que dices ¡Wey! Esto parece que está nuevo de paquete. Y la verdad es que también tengo que decir, para nosotras las mujeres representa sentir que aquello es un animalón porque como que está más apretadito y es debido a un excelente flujo sanguíneo. Dicho esto, entonces, ayuda enormemente a bajar la tensión de la zona con el tema de los cólicos o los malestares. El flujo sanguíneo nos va a favorecer enormemente. Así que provocar que llegue la circulación a la zona nos puede beneficiar. Adicional a que si generamos el orgasmo ya dijimos que trae un efecto analgésico. Así que sí, sí les tengo que decir hay mayor relajación, hay un efecto que nos ayuda a bajar el dolor y el riego sanguíneo beneficia también a que los cólicos y todos los malestares premenstruales se vean minorizados. Y uno de los mitos que también he escuchado mucho y hoy lo vamos a aclarar es si el famoso cáncer de próstata disminuye con la masturbación. ¿Será cierto o será falso? Y es completamente cierto. Sí, se ha demostrado que el hombre que se masturba con mayor regularidad puede disminuir notablemente la aparición del cáncer de próstata. ¡Anótele, señor! ¡Anótele! Y esto también va para las mujeres que de repente se... Oye, hay mujeres que se sienten agredidas si su pareja se masturba y es como... Es que ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo estoy aquí? ¿Por qué no quiere estar conmigo? ¿Por qué prefiere estar solo o estarse masturbando si yo puedo ser parte de...? Bueno, sea parte. Miren, me han dicho en varias ocasiones de que oye, Silvia, ¿qué puedo hacer si me encuentro a mi esposo masturbándose? Yo pregunto, ¿qué se les ocurre hacer? Hay muchas mujeres que se escandalizan y es ¡No! ¿Por qué haces eso? O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, literal, se vuelve esto un conflicto. Oigan, chicas, únanse a la fiesta esa es mi mayor recomendación. Si tú notas que tu pareja está teniendo un momentito de placer, ¿por qué no así como que a ver, mi amor, te ayudo, que necesitas mayor estímulo si quieres otra mano para que sean tres? Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero no se escandalicen, es completamente normal y ahora lo vemos que incluso es hasta saludable. ¿Por qué? Porque sí se puede disminuir notablemente el riesgo del cáncer de próstata. Esto debido también a que hay un mayor, digamos, como riego en el tema de la producción de esperma. Hay personas que tienen como una abstención sexual y sí se han visto comprometidos con esta problemática. Aquí lo que se recomienda es que faciliten o ayuden también a la producción de esperma. El cuerpo es muy sabio. Si no vamos a encontrarnos, bueno, se van a encontrar los caballeros con sueños húmedos o estos momentos en donde se ven pues sí como una especie de eyaculación no controlada y es completamente normal. El cuerpo lo necesita, requiere de hacerlo. Sin embargo, si le podemos dar una manita, pues ¿por qué no? Así que ya lo sabes, hay mitos que ya como que más o menos conocíamos pero otros tantos que parece que no pero sí nos dan una apertura a hacer esta práctica o poder tener como con responsabilidad esta práctica de la masturbación con fines también saludables y buscando una mejora incluso dentro de nuestro papel en la sexualidad con la propia pareja. Así que una palomita para el tema de la masturbación. Adicional a eso te voy a comentar rápidamente entonces resumiendo cuáles serían los beneficios de estar teniendo este momento de autoplacer. Punto número uno tiene un efecto analgésico. Decíamos que a mayores orgasmos nos puede facilitar el que los dolores como de cabeza los dolores premenstruales el malestar en general incluso el estrés la ansiedad un momento en donde nos sintamos agobiados bueno disminuyan porque te trae un efecto de bienestar así que un orgasmo una masturbación nos ayuda un montón. Un segundo beneficio de masturbarte es que quieras o no va a ayudarte a fortalecer el sistema inmune si decíamos que ayuda mucho con las infecciones entonces esto va a favorecer ¿por qué? porque mayor digamos que flujo del semen en el hombre pues va a fortalecer el tema de la próstata y en el tema de las mujeres si tenemos alguna infección ya sea urinaria o vaginal nos ayuda a expulsar estos fluidos que de alguna forma queremos sacar de nuestro cuerpo así que ahí lo tiene una palomita más para la masturbación siguiendo con estos puntos de los beneficios de masturbarte porque no quería yo irme sin decirte también pues todo lo bueno que puede tener digo no nada más es desmitificar también hay que darle un punto a favor y es que sí o sí te va a relajar enormemente te sientes estresado te sientes estresada oye échate un palito no pero sí regálate un orgasmo y créeme vas a dormir placidamente te va a ayudar muchísimo te genera una liberación de hormonas la oxitocina la adrenalina que esto genera bueno un cúmulo un cóctel tan delicioso que te hace sentir tan bien que vas a roncar papacito así que ahí tenemos un punto a favor adicional a eso que también te ayuda a sentirte mejor sentirte mejor no nada más en la parte orgánica que ya veníamos comprobando sino tú anímicamente es como o sea hoy siento que buenos días te sientes que el mundo está hecho para ti que hoy brilla el sol que bonito es vivir así que si quieres estar de buen humor porque no a lo mejor mientras te estás bañando hágalo como rutina que bonitos consejos doy yo de verdad así como yo no sé yo ya lo he dicho en otros programas si yo fuera es que está bien cañón como se lo lavan sin que no se les alborote o sea partiendo de ahí entonces pues en cada regadera uno ahí como que sí puede confundirse así que ya lo sabes tienes una misión tienes una misión porque te va a hacer el día especial y por último y no menos importante no le tengan miedo al tema de la masturbación y ya me voy a poner como en plan más serio no le tengas miedo a masturbarte por el punto de crear un conflicto en tu relación de pareja o que ya no te vayas a sentir atraído por tu pareja o que tu pareja ya no vaya a querer nada contigo no hay nada de cierto en eso por el contrario mejora las relaciones ¿por qué las mejora? porque vas a tener la oportunidad de conocer más tu cuerpo si tú conoces cómo te gusta por dónde te gusta cómo estimularte de qué con qué elementos sí qué no en qué pausas con qué ritmo oye está increíble le estás dando prácticamente el manual la guía a esa persona que está contigo compartiendo para que logres llegar al orgasmo y fácilmente pueda ser un momento de placer no que de ahí hay tantas personas que lo fingen hay tantas personas frustradas es que no me provoca nada es que no me hace llegar a ninguna parte es que no es su responsabilidad es absolutamente nuestra cada uno se debe de responsabilizar de su propio orgasmo así que tómalo como una práctica profesional tómalo como si estuvieses llevando una preparación para el encuentro con esa persona especial no es digamos no es como tu contra no es con quien tienes que competir es tu aliado así que espero que este tema te haya gustado te sirva y para cerrar les quiero compartir un punto muy muy importante dentro de la terapia sexual incluso el tema de la masturbación en muchas ocasiones termina siendo la primer técnica sexual con la que practicamos así que así de importante es normalicemos la masturbación yo con esto me despido muchísimas gracias mi nombre es silvia de ochoa psicóloga y sex coach y te invito a que me sigas en mis redes sociales silvia de ochoa facebook instagram twitter en tiktok oigan ya somos más de 100 mil en tiktok otra vez porque tiktok me quitó una cuenta de 200 wey tenía una de 200 mil pero no aguantan mala entonces ahí todos son bien mochos y eso si puede salir con las acá las pepas al aire pero yo no puedo salir diciendo nada de sexo porque va contra la moral entonces pero me la pellizcaron 100 mil otra vez así que van a seguirme también en tiktok silviade8a.mx y en mis demás redes sociales para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos por allá también si tienes alguna duda si quieres alguna terapia en particular oye yo tengo algo que quiero tratar directamente contigo ya a modo más profesional por favor escríbame con todo el gusto del mundo podemos atenderte en cualquier parte de donde tú estés yo estoy siempre en la luna pero me puedo bajar por ti muchísimas gracias los quiero un montón gracias a multimedios por la oportunidad y nos escuchamos en el próximo pepas al aire chao gracias por escucharnos esto fue pepas al aire con silvia de ochoa te esperamos en la próxima te esperamos Gracias por ver el video.